En mi corazón vivirás y tu amor reinará Todo de ti lo quiero yo, todo de ti te doy mi amor Y mis besos te inundarán, con tu piel yo me abrigaré Yo me robaré tu querer y te amaré por siempre Son cosas que siento yo por ti mi amor, son presentimientos que hay en mi interior Son tantas promesas que contigo cumpliré, tantos sentimientos que por ti guardaré Son cosas que siento yo por ti mi amor, son presentimientos que hay en mi interior Son tantas promesas que contigo cumpliré, tantos sentimientos que por ti guardaré Son cosas que siento yo por ti mi amor, son presentimientos que hay en mi interior Son tantas promesas que contigo cumpliré, tantos sentimientos que por ti guardaré Son momentos que vivimos, que tú y yo juntos compartimos Formas parte ya de mi ser, oye princesa solo déjate querer Es que de ti me enamoré lento, solo quiero que sepas lo que siento Que se juntaron estos sentimientos para amarte y no te miento Con tus ojos me miraste, yo de piedra me quedé Y en ese mismo instante yo de ti me enamoré Te amé en el pasado, te amo en el presente y sin futuro lo permite, te amaré eternamente A veces me pregunto dónde está la perfección Y cuando te miro, encuentro la solución Cuando era niño lloraba, ahora también lloro Antes de por un juguete lloraré por ti porque te adoro Son momentos que vivimos, que tú y yo juntos compartimos Formas parte ya de mi ser, oye princesa solo déjate querer Es que de ti me enamoré lento, solo quiero que sepas lo que siento Que se juntaron en dos sentimientos para amarte y no te miento No te miento, no te miento, no te miento, no te miento Jorge, fan de su madre, vencí con un grito y un grito Robando corazones Haciéndome lo de la que tú querías 2011 Son cosas que siento yo por ti mi amor Son presentimientos que hay en mi interior Son tantas promesas que contigo cumpliré Tantos sentimientos que por ti guardaré Son cosas que siento yo por ti mi amor Son presentimientos que hay en mi interior Son tantas promesas que contigo cumpliré Tantos sentimientos que por ti guardaré Yeah